Muestra 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 rara Muestra rara ¿Dónde hay una cosa de estas? ¿Dónde haces esto? Si Se me ha ido mucho bicho Vamos a extraer Anda Ah, no, no, coged esta de aquí Y las muestras que hay 300 metros Vale, pues déjame dejar los muertos aquí Que estoy en la extracción Ya ¿Qué pediste? ¿Restablecimiento? Si De De puta madre me viene la verdad Quédate todavía ¿Por qué? Me cago en su puta madre ha pedido la nave Hijo de puta Me cago en su puta madre ha pedido la nave Hijo de puta Me cago en Dios Oh, me cago en Dios Me cago en Dios Nooo, nooo Nooo, no me lo congues No, paso, paso, paso no me lo creo no me lo creo no me lo creo yo no me pueden tocar la polla si o sea no pueden no pueden no pueden no pueden no irónicamente me ha tocado los